Hola, hola mis belleza, en el día de hoy nosotros vamos a hacer una sencilla manualidad con lo que es un espejo un plato para ello vamos a utilizar silicona caliente y vamos a utilizar cualquier aplique que usted desee en este caso yo compre este aplique es como un collar pero yo no lo quiero en ese tono yo lo pinté de dorado así es, de ese color es que yo lo quiero y vamos a comenzar nuestra bandeja decorativa aquí vamos a poner el cristal o el vidrio redondo este mide 12 por 12 en un plato que aproximadamente tiene 14 por 14 para que le quede esta orillita dorada y nos sirva de base de protección a nuestra bandeja para cuando queramos ponerla en cualquier lugar que no sea el cristal solo entonces vamos a comenzar esta bandeja es súper sencilla pero muy elegante entonces vamos a comenzar yo pinté de dorado dos apliques pero solamente vamos a utilizar uno y un pedacito de uno esto consiste en ponerlo todo alrededor de nuestro plato lo más a orillado que se pueda y va a ir quedando así entonces vamos a sostener nuestro cristal lo vamos a voltear de este lado entonces con la silicona caliente aquí le vamos a poner un poquito y le vamos a poner otro poquito de silicona cosa de que pegue en el plato y le vamos a poner de este lado le vamos a poner le vamos a poner en la orillita en cuatro lados para que agarre bien en la bandeja y aquí lo vamos a ir presionando un poquito para que se adhiera al plato y luego vamos a cortar nuestro aplique de cualquier lado vamos a cortar con una tijera y de inmediato lo vamos a ir pegando toda la orilla vamos a poner un poquito de silicona y de una vez lo vamos a ir pegando lo vamos a poner ¡Gracias! 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 ¡Graci! Y así no ha quedado nuestra bandeja. Nosotros vamos a limpiar un poquito toda esta silicona que no ha quedado en el espejo por el trabajo. Entonces nosotros vamos a tomar un pañito o vamos a agregar un poquito de este producto SIF que es para limpieza de los cristales o cualquier otro producto que usted tenga y vamos a limpiar. Y nuestra bandeja va a quedar así. Si usted quiere, también le puede pintar esta parte de atrás de dorado, pero yo la quiero así. También le puede hacer unas agarraderas aquí detrás y la puede poner también en una pared. Así de hermosa quedó nuestra bandeja con pocos productos y muy económica. Así es que miren, así quedó la bandeja. Y así mis chicas quedó la bandeja decorativa en el día de hoy. Nosotros le vamos a poner unos adornitos. ¡Gracias!